María Cristina del Pino Segura Gómez Me conocía como Pinito del Oro Nació en la Canaria Era una trapecita Nació en el circo de su parte En 1990 Recibió el Premio Nacional del Circo Pinito del Oro tuvo tres caídas También fue escritora, actriz de cine y especialista Pinito del Oro murió en el año 2007